Un cordial saludo a todos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema relacionado a los productos azucarados. Los productos azucarados tales como azúcar refinada, la salsa barbecue, los jugos de cartón, los refrescos enlatados, las bebidas gaseosas o carbonatadas, los cereales refinados, las galletas industriales o refinadas, entre muchas otras, además de ser supresores de la dopamina, estimula a la formación de células cancerígenas. También ayuda a la formación de enfermedades como la diabetes, además de la grasa mala. El ser humano solo necesitaría tres frutas al día para la cantidad de glucosa necesaria para su cuerpo. Medite. Piense. Juzgue usted. Hasta la próxima. Juzgue usted.